Música Nuestro invitado especial en CNC Noticias Valledupar es el músico, bajista y cartagenero Miguel Torres Serazo, bienvenido Miguel, háblanos de tu trayectoria y como fue tu inicio en la música Los inicios en este arte fue a muy temprana edad, donde siempre tuve afinidad por todos los instrumentos musicales y este arte Y luego pude tener una formación profesional como músico Y a partir de ahí he podido trabajar con diferentes artistas en diferentes ámbitos, en diferentes campos Como productor, como reglista y como bajista Oportunidades que me han llevado a estar en lugares increíbles y a poder desarrollar mis habilidades Participaste en la película colombiana El Encanto Cuéntanos cuál fue tu experiencia y por qué fuiste seleccionado Bueno, mi participación en la película de Disney Encanto Viene ya que hace par de años pertenezco al equipo de trabajo de producción de Carlos Vives Quien junto a Andrés Leali y Martín Belilla, quienes son sus productores Me extendieron la invitación para participar en la primera etapa de la creación de la canción Colombia Mi Encanto Donde participé en el rol de arreglista, creando las primeras líneas de bajo E implementando el concepto de música caribe Desde la champeta, el vallenato, el folclor Toda esa influencia que he tenido a través de los años Por el tipo de música que más he tocado Y por la parte de donde provengo de Colombia, que es de Cartagena Y bueno, fue una experiencia bastante enriquecedora En donde tuvimos varios feedback que todo llevó a un gran producto Que fue esa canción ¿Cuáles son las producciones en las que has elaborado y han sido nominadas a Grammy? Bueno, afortunadamente en el año 2018 recibo mi primera nominación a los Latin Grammy Como bajista de grabación Participé en la producción, en la primera producción de la cantauctora bumanguesa Diana Urco Quien posteriormente fue nominada en el año 2021 Bueno, en el 2018 fue nominada en la categoría Mejor Álbum Cumbia Vallenato Y en el 2021 fue una categoría un poquito más competitiva Con artistas de mucho reconocimiento como Gloria Estefan Como Rubén Blades, Pedrito Martínez Que era la categoría Mejor Música Tropical Contemporánea Bueno, actualmente he participado en recientes producciones Como la de Carlos Vives, la de un coro infantil, Clara Luna Que siempre han tenido esa participación en la academia Y siempre han estado nominados Y pues esperemos con el favor de Dios que este año no sea la excepción ¿Con cuáles artistas te gustaría compartir escenario y por qué? Bueno, realmente me gustaría compartir escenario O trabajar con cualquiera que quiera trabajar conmigo Obviamente estoy súper abierto y dispuesto a cualquier oportunidad Y honor que me haría, sea cualquier cantante, músico De tenerme la invitación de trabajar con él ¿Cuáles son tus próximas metas en el ámbito laboral? Bueno, consolidar mi proyecto personal que se llama The Caribbean Crew Que es una exploración por la música del Caribe Con el lenguaje armónico del jazz moderno Hacer realidad el álbum Y pienso que seguir consolidando mi carrera como productor, como arreglista Como compositor y sobre todo como bajista Que es como mi rol principal Y poder estar en las producciones que siempre he deseado Con artistas de mucha experiencia que puedan aportar a mi crecimiento profesional Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación de CNC Noticias Valledupar Bueno, para finalizar, muchísimas gracias a CNC Valledupar Por abrirme este espacio y extenderme la invitación Para conversar un poco con ustedes Para mostrar quién es Miguel Torres Algo de mi trayectoria Y bueno, para seguir en contacto Me pueden encontrar en las distintas redes sociales Como arroba misterupa mrupa12 Arroba misterupa12 Y ahí van a estar un poco al tanto de lo que estaré haciendo Y de lo que también les he hablado anteriormente ¡Gracias!